Hola, soy Carlos Lee, jugador profesional de béisbol. Y hoy estamos aquí para ayudarlos un poco con lo que es el swing y enseñarles cómo se hace. Después que ya uno está cómodo en la caja de bateo, que ya uno se siente cómodo, es muy importante la comodidad, sentirse bien, sentirse en buen balance, sentirse que uno está preparado. Nos vamos a lo que es prácticamente el swing. ¿Ok? Siempre tenemos que echar para atrás, echar para atrás y venir, hacer contacto. ¿Ok? Echamos para atrás, venimos, paramos y vamos a hacer el contacto. Cada lanzamiento, o sea, adentro, el medio y afuera, requiere de una técnica un poquito diferente. ¿Ok? Si queremos hacer contacto con un lanzamiento adentro, echamos para atrás, venimos, el lanzamiento adentro, se tiene que hacer el contacto un poquito más adelante, un poquito más adelante, pero siempre manteniendo las manos dentro de nuestro cuerpo. En este sentido, no queremos hacer esto, que las manos se queden adentro y la cabeza del bate, la parte buena del bate, un poquito adelante. Ese es para lanzamiento adentro. Si el contacto va a ser una bola en el centro, queremos que la cabeza del bate esté en esta posición, recta con el centro del hong, para un buen contacto. Y los ojos siempre mirando a donde vamos a hacer el contacto. Para los lanzamientos afuera, hacemos lo mismo, cargamos, venimos, y en este movimiento, la cabeza del bate se queda un poquito atrás, ya que el lanzamiento es afuera. Y ese contacto va a ser, esa posición va a ser que la bola salga hacia jardín derecho. ¿Ok? Ya que recorrimos estos tres puntos, el otro punto es, después que hacemos el contacto, después que hacemos el contacto, es muy importante que sigamos el swing. Sigamos el swing y terminamos el swing. Muchas veces nos preocupamos por ver a dónde la pelota va antes de hacer el contacto. O sea, no queremos hacer esto, ni quitarle la cara, queremos llegar, hacer el contacto y seguir nuestro swing. Después que terminamos nuestro swing, podemos ver a dónde fue la pelota. Eso es muy importante. Recuerden, adentro, al centro y afuera. Pero lo más importante es que después que hacemos esos tres golpes, tenemos que recordar que en cualquier, adentro, en medio o afuera, tenemos que terminar el swing. Como ustedes se sientan más cómodos, con una mano o haciendo swing con las dos manos. Pero lo más importante es siempre mantener la vista en el contacto, donde hacemos contacto con la bola. Espero que estos pequeños tips les ayuden y que sean unos mejores bateadores. Ahora les voy a enseñar cómo se hace. ¡Suscríbete al canal!